Una vez fue una familia al bosque y fueron de campamento, pero no sabían que había animales rabiosos. Estaban armando toda la fogata, lo que es de campamento, pero hasta que en un momento pasó algo. Un lobo. Apareció un lobo y tuvieron que irse al desierto, donde hay mucho calor. Aprendieron una vida en el desierto, por ejemplo, de cómo cazar animales y defenderse contra los leones. El papá fue a cazar un tigre. ¿Alguien pidió comida putrita? ¿Por qué ya llegó? ¡Niños! Al menos si no salimos de esta, te juro que yo moriré en tu honor. Ay, Johnny, no te preocupes. Seguro que saldremos de esto. Yo te amo. La familia tenía mucho calor, así que tuvo que irse al polo norte, donde hacía más frío, y para que los niños no murieran de calor. Pero solo hay una forma de descubrir eso. Papi. ¿Qué? Tenemos mucho frío. No sé marica, che. Hemos checado a los Himalaya. ¿En serio, Johnny? Sí, ¿qué te acabo de decir? Ay, Johnny, no me critiques. Así que todo salió muy bien. Claro que los padres se divorciaron y... Y los... Y ya se separaron los hermanos, pero todo salió bien. Bueno, si te gustó este video, esta animación, y este video, solo que le puedes dar like. Y... bueno. Dale like si es que te gustó. O te mato. Bueno, ahora sí. Dale like si es que te gustó este video. Sabes que eso me ayuda un montonazo. Y bueno, sinceramente, es la primera vez que he hecho una animación. Y bueno. Bueno, sí que parece que es poquísimo. Un minuto cincuenta segundos casi. Bueno, no me fijé, pero... No, no sabes lo que me ha costado. Me ha costado una hora o cuarenta minutos. Estoy entre una hora y cuarenta minutos. Bueno, espero que te haya gustado. Sígueme en YouTube. Ya sabes que puedes poner mi canal. Y tengo dieciocho videos, así que... Adiós.